Permíteme andar con tu orgullo solo una vez más Impide a tus desprecios que ya me dejen en paz Dile a tu inseguridad, que ya no tiene que dudar Es todo lo que te hace falta para perdonar Una persona hizo que ocultara la verdad Mi conciencia dice que esto tengo que arreglar Ya tengo suficiente no, aunque sea por educación Es todo lo que te aduzo ya por el amor de Dios Dile a tu corazón, que de parte de mis besos Mis abrazos y mis rezas necesitan tu calor Dile a tu corazón, que mi tiempo ya no aguantan Que mis noces son tan largas desde que dijiste adiós Dile a tu vida, que de tu partida De un balazo aquí en mi pecho es mejor que tu partida Una persona hizo que ocultara la verdad Mi conciencia dice que esto tengo que arreglar Ya tengo suficiente no, aunque sea por educación Y si bestia te aduzo ya por el amor de Dios Dile a tu corazón, que de parte de mis besos Mis abrazos y mis rezas necesitan tu calor Dile a tu corazón, que mi tiempo ya no aguantan Que mis noces son tan largas desde que dijiste adiós Dile a tu vida, que de tu partida Que un balazo aquí en mi pecho es mejor Dile a tu corazón, que de tu partida Dile a tu corazón, que mi tiempo ya no aguantan Dile a tu corazón, que mi tiempo ya no aguantan Dile a tu corazón, que mi tiempo ya no aguantan Dile a tu corazón, que mi tiempo ya no aguantan Dile a tu corazón, que mi tiempo ya no aguantan Dile a tu corazón, que mi tiempo ya no aguantan Dile a tu corazón, que mi tiempo ya no aguantan Dile a tu corazón, que mi tiempo ya no aguantan Gracias.